¡Hola mis tequitos! ¿Cómo están? Para los que no sepan, yo soy Tekomi-chan y hoy he regresado por fin, sí, por fin, para el episodio 8 de la segunda temporada de Shinjiki no Kyoji. Sí, lo sé, lo siento, estoy retrasada, estoy retrasada, pero si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta de las cosas que estaba haciendo el sábado y después la razón por la que no grabé, que fue que yo estaba en Haponawa, una expo de anime en mi ciudad, así que se puede decir que es uno de los más grandes de las esperadas del año. Así que si vieron, fui y hice cosplay de la versión femenina de Yusei Fudo de Yu-Gi-Oh! 5is y pronto, después del jueves, editaré y todo, ahí haré el video, lo poquito que grabé y estoy muy feliz porque conocí al tío Adam de otra vez Lundashow. Ah, me puede tomar una foto con él. Ah, estoy tan feliz. Así que... En fin, dejaré de hablar porque... Ya sé, a los que venimos, ¿no? Así que sí, más que sí, comencemos, al fin, Ichi-Li-San. Ah, ay, aquí se... Seguro, querido. ¡Mikaza! Perdonen el avión, pasan cada cinco minutos Se aprovechó Mi casa no 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 Espera No 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 Cuando empezara a decir cosas, lo pasas por alto ¿Quién no? ¿Berto el titán acorazado? Pero era él quien traía a Eren, ¿no? ¿Y quién era ese titán entonces? ¿What the fuck? ¿Qué? Recuerden, soy una despistada y no soy una experta No me jodí 33 perseguidores No me jodí Well, no me jodí Oh, se me jodí No me jodí Gracias Sí, pero ya no 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 No Sí, pero ya no Sí, pero ya no Sí, pero ya no Sí, pero ya no No Sí, pero ya 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 no Ay, güey. Está destrozada la mujer. No. Mi casa no. Fuck, esa cara. Hasta Chris. ¿Por qué? No. 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 Otra vez. Me duele el corazón, hijo de tu madre, que no entiendes. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my God! ... ¡Daisy! 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 ¡Esperame! ¡Ay, no me es que ya se acabó! Ok ¡Ah! ¡Cita! ¡Oy! ¡Oleva! ¡Livan! ¡Elvin, danzón! ¡Kyempeyán! ¡Eh! ¡Kabénureo! ¡Made kakete kure! ¡Tarican, la más rápida! Debe recuperar el amor de su vida ¿Quién es Krista? La cara Mujer tú no puedes ir Oh, ok Mujer, esto es bien mal ¿Quién es Krista? 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 ¿Qué es Krista? ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se pone buena la cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¡Pero no tengo que esperar tanto porque lo estoy viendo el lunes! ¡Ah! ¡Se me olvida! ¡Tengo que bajarle lo más rápido que pueda! Sí, sí, sí. Si no vieron en el último capítulo la razón por la que bajo el volumen en el ending Es porque ya me han hecho copiar por dejar el ending Así que, lo siento, tengo que quitar el ending La canción Ahm Ok Sé que muchos van a decir Te perdiste de esto, no te diste cuenta de esto Ni acá Uno, lo sé, soy despistada Dos, ya he dicho que no soy experta Y... Tres, a veces me quedo así como que WTF, así como sorprendida Pero es porque me quedo analizando las cosas Oh, no me... No, no... No digo todo lo que pasa Como que... ¡Oh! Lastimaron a mi casa, sí, o así No, no lo explico todo Solo, este... Lo pienso, pero no lo digo Por eso a veces me quedo así como que... Ajá, exacto Ya, ya me entendieron Oh, shit Ya quiero ver el siguiente Ya quiero ver el siguiente Ay, la luz está mal en esta cosa Yo no tengo mucho que decir en este capítulo Todo straightforward A ver A ver, veamos Acabate Ok Avances Obviamente ¿Por qué están haciendo esto? Sí Así que en el próximo capítulo Estoy muy segura Que como mencionaron Van a estar Alegan... Van a estar alegando Van a estar expresando Sus... Cómo se sienten y todo Es como que ¿Por qué están haciendo esto? O... ¿Desde cuándo... Pueden transformarse? O... ¿Cuál es su intención? O... Cosas así O... Y estos otros vellos Van a estar Eren Yimir Únanse a nosotros Si... Si nos ayudan Vamos a lograr esto Blablabla Estamos siendo una mujer Este... Lo que... A los que sacrificamos Teníamos que sacrificar Por el bien Blablabla Así como... Como dicen En el opening Y... Y... Pues sí A pesar de que Este capítulo Estuvo calmadillo Pero también Estuvo emocionante Ya como que A finales Y fue lindo Recordar el pasado Y dándonos otra vez Como... El flashback De que Eren siempre se va Se va a estar alejado Y mi casa Va a estar siempre Ahí Tratando Ayudando Rescatándolo Digamos que Eren es la querida Princesa En Distress Y mi casa Es el príncipe Que siempre va a ir A rescatar a su princesa Técnicamente Y Armin Pues también Siempre va a tener Que estar ahí Siguiendo a Eren Y se me hizo muy Como que Muy lindo Como... Estuvo crack Como Después de que Les dieron el sermón Y todo eso Como que Ok Se pusieron decididos Y le dejó La cara que pusieron Cuando estaban comiendo Fue Fue chistoso Este... Sé que dije Algunas cosas Que no tenían sentido Y... Y ya como que Ahorita Que lo estoy analizando Me quedé Menzanero así Es como que Entonces Si me van a decir Si me van a decir No te equivocaste Es esto Ya me di cuenta Gracias Creo que el hecho De que Para mi Va más de una semana Desde que Vi el último capítulo Como que ya Se me estaban Olvidando cosas Y pues... Lo siento Lo siento Lo siento Así que Por favor Sean pacientes Conmigo Please Y perdónenme Por eso Pero como ya mencioné Estén en finales Y tengo que estudiar Quiero... No quiero estudiar Así que... Después del jueves Estaré libre Por tres semanas Así que... Ah y tendré ya Por fin Mi nueva computadora Así que... Al fin Voy a poder hacer Mis gameplays Voy a... Ya me voy a poder Comprar una WordCamp Para poder... Voy a aprender Cómo hacer Live Transmissions Mientras juego Juego O trato de jugar Y... Y sí Y voy a editar Dos... Tres videoblogs Y así Así que Esperen todo eso Así que... Ya Ahora sí Sin más que decir Espero que tengan Una linda semana Si están como yo Con finales Les deseo La mejor de la suerte Así se puede Así que... Muchas gracias por ver Y nos vemos A la próxima En un siguiente Live Reaction Chao Chau 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 Gracias por ver el video.